A conectar vía telefónica con el señor Emanuel Sufrón Tamayo, él es coronel Piloto, director de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros durante esta noche. Muchísimas gracias, coronel, por atendernos. Explíquenos, por favor, cuáles son, aunque sabemos que cualquier detalle sería de manera especulativa, pero según su experiencia, ¿qué pudo haber ocurrido? Hablemos de la parte técnica, por favor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, básicamente es muy prematuro para poder hablar de causas. Actualmente apenas se está iniciando el proceso de investigación, nosotros pusimos hoy, después del mediodía, cuando por fin se pudo localizar los restos de la aeronave, lamentando muchísimo con los cuerpos de los cinco ocupantes de la misma, y empezamos a recolectar las evidencias y hacer el levantamiento. Todo esto es un proceso que lleva tiempo, lleva análisis, lleva ensayos, lleva enviar el motor a banco de pruebas, en la computadora. Gracias a Dios que esto es una verdad bastante moderna y nos arroja muchísima, muchísima información en la memoria electrónica de la computadora, lo cual nos va a facilitar muchísimo el proceso de investigación. Pero todavía es muy, 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 muy tepano para poder desarrollar y afirmar cualquier hipótesis. Coronel, cuando usted dice que esta aeronave, por ser moderna, arroja algunos datos que quizás antes no se tenía. Sabemos que ustedes han adelantado investigaciones en las que, por ejemplo, han determinado fallas humanas, fallas técnicas. ¿Qué datos puede revelar esta computadora del helicóptero? No se llama caja negra, ¿cierto?, en el caso de los helicópteros. Corríjame usted. Bueno, realmente, no por ser helicóptero, sino porque la caja negra está por regulación para aeronaves de mayor de 19 pasajeros, pero en este caso es la computadora del motor, en este caso un solo motor. La computadora del motor y la computadora de navegación tienen los sistemas satelitales y tienen memorias electrónicas que nosotros podemos bajar la información y nos da desde que el avión fue, perdón, desde que el helicóptero fue incendido, todo el recorrido que hizo y si hubo alguna falla, la grava, la señala, si hubo algún desperfecto, si hay alguna falta en el proceso de operación del aeronave. Es decir que la información que podemos conseguir es bastante completa y bastante compleja para nosotros poder determinar y lograr llegar lo más cerca posible a saber las causas que provocaron este desastre aéreo. Coronel, nosotros le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Iniciarán ustedes una investigación. ¿Cuándo considera usted podríamos tener algún avance de que nos arroje alguna luz de lo que realmente ocurrió de manera objetiva? Bueno, básicamente, de acuerdo a los acuerdos internacionales, las regulaciones ahora mismo se van a integrar nuestros homólogos de Francia por ser fabricantes de la aeronave, nuestros homólogos de Estados Unidos por ser la matrícula de la aeronave, una matrícula norteamericana, y estos traerán consigo peritos que nos van a enriquecer el proceso de investigación. Entonces, nosotros debemos, en unos 30 días más o menos, debemos dar un informe preliminar, como la palabra lo dice, es preliminar, y ya de ahí al informe final las cosas pueden cambiar. Pero más o menos ya podemos estar hablando, en ese momento, en el informe preliminar, de alguna tendencia en el proceso de investigación. Bueno, pues muchísimas gracias, coronel, coronel piloto, Emanuel Zufrón Tamayo, director de esta Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos, que tendrá entonces a su cargo la importante tarea de dilucidar qué pudo ocurrir con este helicóptero, lamentable, por supuesto, la pérdida de vidas. Muchísimas gracias, coronel, que tenga buenas noches. Que estamos para la hora. Gracias.